Mi nombre es Omar Caliquio. Acabo de cumplir 47 años. Trabajo de lo que me gusta. Soy actor de comedia musical hace 30. No estudié nunca teatro. Vivo de esto, vivo de esto hace 26, ponele, 27 años. ¿Qué fue lo mejor que me pasó arriba de un escenario? Sí, todavía no pasó. Y todos dicen lo mismo, ¿no? Que es la sangre lo que nos delinea a nosotros como artistas. Me parece que sí, que somos muy jugados, que somos muy... Tenemos sangre, tenemos otro estilo de actuación. Los directores cuando vienen de afuera se asombran porque muchas veces hemos hecho de la comedia musical un género también nuestro. A pesar de que no es nuestro. De hecho, por eso también hay gente afuera como Elena Roger, Jerónimo Rauch, Guido Balsaretti, gente que está trabajando en Europa muchísimo. O en Estados Unidos. El público argentino es sorpresivo. Si van antes de la... En la primera función están con muy buena onda. Si van después de la segunda se te duermen porque ya comieron. Esa es mi experiencia, mi pensamiento.